Por favor, botón iniciar Chapada, chapada, seguro sale, chapada Sería todo, ¿ah? Mi lugar es el que sale Chapada Ahí están el MCOS ¿Qué tal? ¿Cómo estás mamá? La verdad no le ha salido Número 17 Interacción con el público 4x4, 4 salidas Interacción con el público El público también funciona Interactúa con el público ¡Esto es guerra! Yo hago que la pública ponga mano arriba Y no deprimo Porque yo con la gente Yo siempre rimo Con mi causa Porque no te tengo de enemigo Es más, tu te apoyo Cigarro, chute, asesino De asesino solo aquí Voy a hablar de la gente Pero les voy a tirar beef Judo es buen jurado Tu colectivo es un asist Ya no es pa' chelir Por mi es fácil Me estirar, desapollarlos Porque yo me voy de avance Yo te choro, causa Toma, te paso un cáncer No lo fumes, te puedes cagar hoy Todo eso por apoyo Porque esto es mi presión Eso es tu presión Pero mano eres huevón Tú quieres todos los filtros Porque este no lo pasó Tú quieres ser un cigarro huevón Y tú que eres huevón Para mostrarle el culo Toda la batalla Virgordo Alfonso Oye No es sencillo El filtro no se acaba Solo tengo en vivo El sillo No Es el mister malo Yo te lo paso Pero rótalo No seas casas o payaso Payaso no es lógico Pero no fumes tanto Porque se vuelve un tóxico Si o si Quien sí te rompe En el orto Pa' que te rompa El señor niño Tengo que jugar con la gente Porque eso me impresiona Vengo de los olivos Siempre en diferentes zonas Por eso El apoyo es para cada persona Y después de que lo suba La gente Video reacciona Video reacciona Y soy al araco Que fue hijo de ginola Mono blanco Huevonazo Ya me aburres Un sobre el escúter Y se insiste Bien Pa' Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Mono blanco Dale, dale, dale Curado Tu veredicto Vente Le han hecho una réplica Que no saben Lo tienes, lo tienes Veo como tu mano vibra Me está tocando las bolas En 3, 2, 1 Pasa de one Ganando la revuelta Te amo